Desde tu punto de vista, este ataque a la familia, que se orquestó desde ya mucho tiempo atrás, ¿viene comandado bajo qué energía espiritual? ¿O cómo tú pudieses abordar este tema del ataque o la destrucción a la familia, Robert? Pero la familia y el estado, astrológicamente, son elementos opuestos, ¿no? Entendido como el estado Saturno y la Luna como si fuera la familia. Entonces, digamos que Saturno representa al estado, que es una estructura aséptica e informal, mientras que la Luna representa a la familia en el sentido nuclear y emocional. O sea, son la gente que me quiere respecto a los que no me quieren, pero dicen proteger. Claro, la maniobra es lógica. Cuando uno está bien arraigado en un linaje poderoso, cuando está rodeado de seres queridos, es menos influenciable, menos susceptible de ser manipulado, y por lo tanto tiene mucha más potencia y poder personal, porque estoy arropado por gente que realmente me quiere y que me protege. Entonces, no estoy al amparo de los abusos del estado, o por lo menos tengo más mecanismos para defenderse. Aquí en España, por ejemplo, es bastante icónica las familias gitanas, que muchas veces ni siquiera están inscritas o que tienen una relación bastante ligera, vamos a decirlo, con el estado, es de que muchas veces o no están del todo registrados o que solo entran en algunos trámites, y muchas veces la policía no se atreve a entrar en esos barrios, no se atreven a hacerle arreglar, es como que viven un poquito al margen de la sociedad. Entonces, esto es como un poco como un residuo que todavía queda de algunas colonias o linajes que no han querido integrarse en el estado, y esto también le da ciertas ventajas. Entonces, nos damos cuenta de que esto, como tú dices, empieza sobre todo con Plutón en cáncer, en los años de los inicios de la Unión Soviética, estamos hablando de los años... Plutón en cáncer en 1914, con la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Exacto. Se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos, hasta el 39 que entra el Leo. Ahí es cuando se empiezan a gestar las bases de la destrucción de los núcleos familiares. La parte positiva es que todo este Plutón en Capricornio que tenemos desde 2008 y que finaliza el año que viene, bueno, en 2023-2024, es la destrucción del Estado. Así que, al igual que se destruyó la familia, digo, bueno, pues ahora le toca al Estado como organismo que aparentemente nos protege y nos cuida, pero realmente lo que hace es controlarnos y reduciendo y eliminando nuestra libertad en nombre de una falsa e impostada seguridad. Exacto, claro, ¿no? Vemos como, de alguna manera, me pasa mucho a veces en consultas, ¿no?, que llegan las personas y siempre me encuentro con lo mismo, como trabajo el tema de la familia, en donde esta familia que está destruida, la falta del padre, la figura del hombre que ha pasado a ser, simplemente, yo lo traduzco así como, el hombre ya no es necesario, ¿no? O sea, no lo necesito para vivir, no lo necesito para trabajar, porque siempre se busca, ¿no?, o se ha buscado como borrar esa figura, digamos que paterna, o esa figura, ese rol masculino dentro de la historia, y que hoy en día vemos ese resultado, ¿no?, de decir, bueno, estos movimientos que de alguna manera de positivos, yo creo que ha habido algo positivo de todo esto y es que hizo que todos nosotros pudiéramos, digamos, que despertar, porque fue tan macabro y ha sido tan fuerte todo lo que se ha estado mostrando, que generó como una fuerza opuesta, ¿no? Y ahí entras tú, en este caso, ¿no?, como esa persona, esa figura, que de alguna manera cuando todo esto empezó a darse, empezaste a hablar y darte cuenta de que lo que estaba sucediendo, esto no está bien, y que cuando uno empieza a investigar te das cuenta de que no es algo de ahora, sino que ha estado orquestado, y miramos los planetas también, y nos damos cuenta de que en la astrología siempre se nos cuenta una historia que no está aislada de otra, ¿no? Entonces es la continuidad de todo esto, y pienso, ¿no?, digo, ahora que estamos en este momento presente, en donde ya está instalada, ¿no?, este quiebre, porque es cierto que la familia de alguna manera se quebró, yo intento desde la astrogenealogía devolver a esa persona esos lazos, que indistintamente hayan sido buenos o malos con tu historia familiar, esos lazos nos hacen estar nutridos para poder generar criterio, ¿no?, ante lo que está sucediendo, tener criterio y discernimiento para darnos cuenta de todas las mentiras que nos han dicho desde que somos pequeños, ¿no?, las mentiras desde la colonización, las mentiras de la Revolución Francesa, las mentiras de la medicina, o sea que prácticamente nosotros hemos vivido un mundo construido a través de mentiras, y la verdad se hace pesada en estos momentos, ¿no? Lo bueno es que como vemos que se sigue mintiendo con absoluto descaro en tiempo real en todas las partes del mundo, sabes que no es una cuestión aislada, sabes que no es una cuestión de tal o cual país, sabes que no es una cuestión de los tiempos recientes, sino que extrapolando y leyendo un poco entre líneas te das cuenta de que siempre ha sido así, por lo menos desde que tenemos registros escritos, lo cual nos lleva a dudar abierta y flagrantemente de toda la historia de la humanidad. Como tú bien dices, hay surgientes eventos principales como los que podemos tener sospechas más que claras de que no han sido narrados de una manera fidedigna. Da igual modo que lo que hemos presenciado en estos últimos años ha sido groseramente distorsionado delante de nosotros, y quizá con el mayor descaro de la historia de la humanidad, porque tenemos esas figuras de los fact-checkers que directamente nos van en tiempo real censurando cualquier versión o información alternativa. De hecho, muchas veces incluso sucede que alguien coloca un dato oficial, pero que es contrario al relato y a lo que explica como desinformación, porque según ellos no está debidamente contextualizado. O sea, incluso ellos deben dibujar el contexto, cosa que vemos que lo mismo que sucede en el Estado cuando controla, también sucede en la familia. Creo que el paralelismo entre la familia y el Estado es más que claro. Y también la importancia de cuál es la historia que se cuenta una familia, porque es parecida a la historia que se cuenta el Estado, ¿no? Cada país cuenta su película, y eso también es muy interesante. Cuando uno, por ejemplo, accede a un libro de historia, por ejemplo, de Rusia o de China, y se da cuenta que la historia que cuentan es muy diferente a la que cuentan en España o cuentan en cualquier país latinoamericano o que cuentan en Estados Unidos. Entonces parece que debería haber uniformidad entre los historiadores, y te das cuenta que no, que cada país cuenta literalmente su historia y hay que muchos elementos cruciales, las versiones son muy distintas entre sí. Claro, y es justo ahí donde llegamos a ese choque y que de alguna manera nos hace reflexionar, que rayos es lo que está pasando. Y bueno, hace poco estaba viendo, hablando un poquito de lo que está pasando ahora, que no solo a la familia, sino también nos han dado en donde más nos duele y es a los que son vulnerables, a los niños. Como este ataque pareciera que ellos se dan cuenta de que estamos dando esta guerra, esta batalla, y nos dan como descaradamente con el tema de los niños. Acá en Argentina salió el fin de semana pasado una noticia donde en un hospital habían fallecido aproximadamente unos 10 niños, en un periodo bastante corto. Supuestamente dicen que a través de una enfermera o cosas que sabemos nosotros que hay algo que quieren tapar, pero te lo muestran en la televisión y es bastante doloroso ver cómo estos inocentes están pagando, ¿no? Y es producto de esto, del hecho de lo que la familia ha perdido de alguna forma esa fuerza y ha entregado de forma voluntaria a sus hijos al Estado. Totalmente. Bueno, es que incluso legalmente se considera que el Estado es el verdadero dueño de los hijos. O sea, no es el ser humano que tiene sus hijos, sino que el Estado les cede esa protección y en modo de lo que la pueden quitar. O sea, si te pueden quitar a tus hijos porque ellos consideran que no les estás dando una buena educación, se pueden prácticamente inventar los criterios, o mejor dicho, ellos tienen unos criterios tipificados, pero luego pueden retorcer la realidad y decir, mira, es que ha habido una malnutrición o ha habido un desinterés o ha habido lo que sea. Es decir, es algo donde ellos tienen una cierta presunción de veracidad y por lo tanto el Estado te puede directamente usurpar a tus hijos y de hecho me han contado algunos casos bastante alarmantes sobre ello. Pero como tú dices, es un cambio de mentalidad en el cual ya cedemos a los niños a la guardería, luego los cedemos al colegio y no dejamos que sea el Estado el que se ocupe de ellos. Claro, de alguna manera, como tienes que pagarlo todo y no tienes tiempo suficiente como para poder generar dinero, pues tienes que estar todo el día trabajando para poder pagar la escuela de los niños y poder pagar su malnutrición y al final cedes la educación, que es lo más importante, en unas instituciones que incluso, aunque los profesores sean honestos, están regidos por un plan de estudios completamente limitante y adoctrinador y al final tienen que pasar por ahí más o menos. Y salvo aquellos incidentes que están de nuestras pilas dentro de las escuelas y que intentan ser flexibles, excluyendo a ellos, el resto no solo siguen los panes a rajatabla, sino que aprovechan toda su malsana crueldad para volcarla sobre los niños, que luego son los que si son también rebeldes y despiertos, van a construir una sociedad y van a aprovechar esas experiencias negativas en positivo para intentar crear un mundo mejor, mientras que los otros directamente van a sucumbir a la presión y se van a convertir en agentes Smith del sistema, como la mayoría de los que en nuestra edad, la gente que tiene nuestra edad, pues ha sucumbido, es decir, el porcentaje más o menos de los rebeldes... Sí, son la generación... Claro, exacto. Es la generación que ha nacido, de alguna forma, con este Plutón en Capricornio, ¿no? Esa generación que... Bueno, aquí se fue la luz. Esa generación que, de alguna manera, va a adentrarse a los secretos profundos del sistema, ¿no? Ahora, frente a todo esto que está sucediendo, que es macabro, frente a todo esto que ha sido dolorosísimo, donde vemos que las personas más inocentes están padeciendo, estamos hablando de muertes reales, o sea, de almas que están partiendo, exalta, ¿no?, como una alternativa, una especie de New Age. Esa New Age que hemos podido ver que, de alguna manera, también está siendo controlada. Entonces, frente a esto que está sucediendo, ¿cómo nosotros, desde tu perspectiva, podemos identificar, ¿no? Cuando hablo de New Age, es porque hace poco estuve investigando, y llegué como a una organización que era la conciencia global, ¿no? Y desde ese lugar nos hacen, como que, de alguna forma, llevarnos, desde el punto de vista espiritual, hacia el mismo globalismo. Entonces, ya uno no sabe en quién confiar. ¿Cómo puedo identificar cuando yo estoy frente a alguien que está trabajando para el globalismo, pero con la conciencia supuesta del despertar y de ser disidente? ¿Hay una forma de identificarlos? Me tiene que haber bastantes formas de identificarlo. A ver, cualquier mensaje que vaya verdaderamente hacia una revolución personal, tiene que empezar en el individuo. Cuando alguien ya pide demasiadas cosas, pide que hagas esto por el otro, o sea, cuando hay una coacción, porque al fin y al cabo, a la oscuridad es fácil detectarla, por la coacción, por la presión, y sobre todo porque hace siempre todo lo posible para que te sientas mal. O sea, si después de escucharlo me siento peor, ahí casi siempre mi sistema me está avisando de que hay algo que no funciona bien. O sea, realmente los mensajes de luz siempre traen una sensación agradable. Es muy raro un mensaje de luz que te genere una mala sensación. O sea, nuestro cuerpo emocional es bastante sabio. Eso no significa que absolutamente todo lo que nos haga sentir bien tenga que ser bueno, porque tenemos que hablar y contemplar la experiencia completa. Es decir, ¿me hace sentir bien todo el rato, desde el principio hasta el final, o solo al principio y luego se me hunde? Es lo mismo cuando experimentas con el alcohol o con los alimentos, que si el alimento es de comida basura, quizás los primeros instantes son muy buenos y luego la digestión sucesivamente la cosa es peor. Entonces, tengo que calibrar la experiencia completa. Sea como sea, tiene que haber bastantes señales que identifiquen que ahí hay algo oscuro. O sea, que podemos utilizar esto como síntoma lo que nuestro cuerpo vaya experimentando. O sea, si yo estoy frente a esta mentira que nos intenta mantener dormidos, si mi cuerpo empieza a tener síntomas que de alguna forma, donde estoy cansado, estoy agotado, después de haber hecho cierta meditación, de haber participado en algún evento que me lleve a conectarme con esta conciencia global, puedo entonces saber si estoy en presencia o dando mi energía, porque esa es otra, ¿no? Porque estamos frente a una guerra que no solamente es política, sino que es espiritual. O sea, en donde nuestra alma de alguna manera está siendo, digamos que alada, atada a todo lo que nos rodea, Netflix, las noticias, o sea, todo hasta el entretenimiento. O sea, desde el punto de vista espiritual, familiar, social, el entretenimiento está tomado y esta es la única salida. Entonces encuentras a personas que te ofrecen una salida espiritual y resulta que, de alguna manera, esta energía termina, digamos, que no siendo favorable. Te lo pregunto, porque muchas personas en luna llena me preguntan si se pueden hacer rituales. ¿Qué opinas tú de eso? Todo el mundo puede hacer rituales cuando quiera, siempre que los haga de la manera apropiada. Es decir, si los rituales se hacen de una manera conjunta, con una idea difusa, pues esto no es lo más apropiado. Pero es que cualquier ejercicio de magia tiene que ser lo suficientemente concreto, preciso y bien alineado con el alma, primero, para que funcione, y segundo, para que no tenga un efecto humoral negativo. O sea, es así de sencillo. O sea, claro que tú puedes emitir, como Dios creador que eres, puedes generar lo que quieras, solo que eso tendrá unas consecuencias. Entonces lo ideal es que cualquier cosa que emitas, que generes, sea en beneficio de tu crecimiento espiritual, en beneficio de tu alma. Y si no, pues tendrá una bajada de consciencia, tener una bajada vibratoria, que insisto, que también está bien. Lo que pasa es que te va a llevar hacia un camino oscuro. O sea, está bien en el sentido de que es permisible dentro de la creación, al igual que decimos que tenemos que integrar la sombra y la oscuridad, tampoco podemos estigmatizar todo lo que nos lleva hacia la sombra. Pero sí señalar que esto te lleva hacia la sombra. Eso te lleva hacia la oscuridad. Eso te lleva hacia un mayor arraigo. Luego también hay que tener en cuenta que, primero, cualquier mensaje que estigmatice al ser humano, ya para mí es sospechoso. Yo no puedo partir de la base de que lo estás haciendo mal. Tengo que intentar rescatar lo que estás haciendo bien y potenciarlo y amplificar. Es así como realmente uno crece en consciencia, es así como uno crece en confianza. No puedo empezar diciendo que estás haciendo esto mal, puede ser que vea cosas que no te están favoreciendo. Pero vamos a empezar por potenciar y amplificar lo que estás haciendo bien. Cualquier disciplina que vea en esa intención, por lo general, va a ser positiva. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que los mensajes que llegan desde el otro lado, desde la luz, desde los niveles cuando canalizamos o conectamos, vienen normalmente de entidades que no tienen un cuerpo emocional como el nuestro. O sea, ven las cosas con una cierta distancia, con una cierta frialdad, con lo cual sus conceptos suelen ser correctos, pero poco manejables, pragmáticos y operativos en este plan. Es decir, si te puedes decir una barbaridad, que a nosotros nos puede molestar o doler, y yo les da igual. Tampoco acabo de quedarme totalmente satisfecho con esa versión más chamánica de ser completamente implacable y que no te afecte nada. Digo, creo que esa no es la solución. O sea, si tienes un cuerpo emocional súper sensible, seguirás siendo sensible. Y no creo que desconectarlo, ponerse una coraza, sea lo más inteligente. Lo que sí que tienes que hacer es acomodarlo a una cosmovisión que haga que tú no reacciones o sobre reacciones ante cuestiones normales y corrientes. Pero que dejes de sentir no es una solución. Así que hay que comprender que nosotros tenemos que crear desde aquí abajo, desde el ser humano, prácticas que sean razonables para el ser humano, que sean realistas, que sean funcionales. Entonces, me gusta lo que me llega desde arriba, pero para aplicarlo a mi manera. No para aplicarlo a la manera de arriba, porque desde allí se ve todo con vista de pájaro. No se ve tal y como lo sentimos y vemos aquí. Así que todo aquel que hable demasiado del otro lado y muy poco de este, que siempre es una distorsión, o cuanto menos pedagógica y terapéuticamente poco eficaz. O sea, puede ser con el entrenador, digo, sí, pero poco eficaz, porque no me ayuda demasiado. Claro, claro. Sí, está bueno. Y volviendo a este tema de la familia que comenzó, que se orquestó hace un tiempo atrás, llegamos a este punto en donde vemos la familia como blanco y objetivo principal a través de, bueno, la televisión, las distintas series, como que de alguna manera siempre se sigue apuntando a la familia, el padre, la madre, al niño. Ahora, llegamos hasta este punto en donde decimos, bueno, listo, ¿cómo yo puedo, como madre o con mi núcleo familiar, ayudar a proteger a mis hijos del Estado? Porque hay muchas personas que tienen miedo de no saber qué hacer. Incluso hay padres que tienen miedo de enfrentar a sus propios hijos en la toma de decisiones. Entonces, desde este lugar que estamos ahora, aparecen estas herramientas New Age y los padres caen y terminan cediendo incluso hasta más a sus hijos hacia el Estado. O sea, como que por donde lo veas siempre nos están disparando. O sea, no nos han dejado ningún espacio salvo estos que los podemos todavía utilizar, que es la tecnología, para dar esta información. Ahora, ¿cómo lo ves? Desde el punto de vista tanto astrológico como energético partiendo de, bueno, de todo esto, ¿no?, que hemos estado hablando. Vale. Dos cosas, o sea, una en relación al pronóstico y otra un comentario que me voy a hacer sobre el tema de la familia que me ha parecido interesante apuntalarlo. Y es que una de las trampas que se generan desde el discurso New Age es precisamente demonizar todo aquello que tenga que ver con el ego. Hasta el punto de vista, como tienes que desapegarte de todos, pues desapegate de tus hijos y que el Estado se ocupe de ellos. Es decir, que... Exacto. Es decir, hay un buenismo espiritual que me lleva a, vale, pues no te defiendas porque entonces estás reaccionando frente al ego. Hostia, no puedo defenderme de nada, vale. Me tienes que escupir la cara, no te defiendas, que eso es ira, que estás bajando la vibración. No, que si no... Vale. Con ese discurso lo único que consigues es crear una indefensión total y absoluta frente a cualquier abuso. Y eso es lo que te hace caer precisamente en esas trampas. O sea, instalar en ti la consigna de que defenderse está mal, de que defenderse es algo que te baja la vibración, algo que está destonectado del ser, algo que en definitiva es involutivo. Lo cual, la única cosa que te lleva es a ser víctima de abusos. Entonces, claro, hay que comprender que tiene que haber un equilibrio entre lo que es mi crecimiento espiritual y mi vida aquí abajo. Entonces, mi vida aquí abajo a veces requiere de sacar las uñas, sacar los dientes, y tiene que ser de una manera proporcionada, de una manera justa, pero tiene que ser sacada. Si no, no vas a conseguir transmutar los ataques que recibes. Eso me parece como muy importante para tener en cuenta ya no solo este año, sino siempre en general. siempre, sí, 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 tal cual. A veces yo veo ese Quirón en Aries, como primero lo que hizo Urano cuando estuvo por Aries, como de alguna manera reivindicar el quién soy, esto de la selfie, el tener que verme, lo tecnológico de verme constantemente en una pantalla para crear como una especie de extracción, salí de mi esencia para verme siempre en un aparato digital, y ahora Quirón en Aries, como, bueno, restableciendo esto de cómo nos podemos defender de todo esto, porque nos bajan la frecuencia, nos bajan la energía de esto que es muy famoso, que se dice, bueno, si te cae mal lo que yo te digo es una proyección, es culpa tuya. O sea, nadie se hace responsable de lo que le hace el otro. Claro, es decir, bueno, o peor tú, o peor, tú me insultas y yo tengo que ver que yo te he atraído a ti, por lo tanto, el insulto que tú me haces a mí es culpa mía y yo no puedo defenderme porque eso no es evolutivo y por lo tanto me voy con una culpa tremenda pero no debería sentir nada, se me hago en molesta y entonces yo me machaco todavía más, me hundo todavía más porque tengo esa indefensión aprendida. O sea, es un quilombo tremendo y eso es New Age, eso es engañarte y eliminar lo que es tu cuerpo biológico, tu cuerpo mental que por supuesto tiene un programa de supervivencia, tiene un programa de defensa. No digo que te pasas todo el día peleándote con los demás pero tiene que haber un cierto equilibrio, un cierto balance porque si no, pues te van a pagar muy poco, un día no te pagarán y tú no pondrás límites, o sea, una parte dice que tienes que poner límites que si no está fatal y luego cuando los ponen los demás se enfadan contigo y te proyectan sus historias. Bueno, pues esto es algo que hay que apuntalar muy claramente porque es precisamente para mí una de las trampas más importantes de la New Age, desconectar lo que es el espíritu de la existencia aquí abajo. Digo, la existencia aquí abajo hay depredadores, existen y además están muy activos, no puedo ignorarlo. Por supuesto que lo ideal es que yo aprenda técnicas para defenderme que sean mucho más efectivas, pero que no me culpabilice por sentirme mal, que no me culpabilice por sentir rabia, no, tengo que permitir que eso exista. Y si tengo que mandar a alguien la mierda, le mando a la mierda o le pongo un límite o busco la manera que sea más inteligente. Pero desde luego no podemos demonizar o estigmatizar cualquiera que tú defensiva porque entonces sí que estamos jodidos. Entonces sí que tú. Sí, justamente, ¿no? Vemos como todo esto de llevarnos siempre al estar dormidos a agachar la cabeza y permitir de alguna manera que mi ira, o sea, el mal uso de Marte termine implosionando, ¿no? O sea, me enfermo y ahí surgen todas estas enfermedades, patologías, la gente está envenenada de ira porque no se les está permitiendo y yo tampoco, ¿no? Como que hay un temor a sacar mi ira, probablemente memorias del pasado, de temas de guerra que estén en nuestro ADN, pero de alguna manera tenemos que aprender a sacar esa ira porque es parte de nuestra naturaleza, o sea, volver a la biología, cosa que ellos odian, que seamos lo más natural posible. Ellos quieren que seamos lo más robotizado, lo más autómatas posible para ellos de alguna forma empezar a dirigirnos. Bueno, después observa cómo esa ira que ha quedado reprimida, cómo se canaliza después en los comentarios de redes sociales la cantidad de veneno que hay en cualquier vídeo, cuánto odio, cuánto veneno, cuánta insolencia, cuánta arrogancia. Digo, esa energía que la persona no se atreve a canalizar en su vida diaria para tomar decisiones importantes, para atreverse a seguir su camino, para decirle a la persona que realmente le ha hecho daño, oye, me has hecho daño, te voy a dejar, como no se atreven a hacer eso, toda esa rabia queda acumulada y entonces la escupen contra el primero que pasa. Entonces, esa rabia que lleva la gente no es normal, o sea, no es saludable, es puro veneno el que está adentro. Pero es el resultado de esa indefensión. Como no te puedes defender frente a los poderosos, entonces atacas al que no va a defenderse y es un juego que se va perpetuando. Es, han abusado de mí y yo voy a intentar abusar del otro, voy a intentar hacerle todo el daño que pueda. De ahí la importancia, como decíamos, de mantener una relación saludable con nuestro cuerpo emocional. Si no, es imposible conectar bien con lo que es el crecimiento espiritual y ese es uno de los puntos que tenemos estos días. O sea, venimos como un par de semanas con Marte cuadratura al Sol. Claro. Y aparte, bueno, Marte con Urano, Marte cuadratura Saturno, Marte cuadratura al Sol, o sea, tenemos una serie de aspectos de Marte bastante tensos y todo eso ha llevado a que gran parte de esa raya acumulada se ha ido saliendo por aquí y saliendo por allá. Eso es lo que tenemos estas semanitas. Se nos está acercando la cuadratura Urano-Saturno, con lo cual siguen habiendo cantos de sirena de restricciones. En unos países todavía con el tema del innombrable, en otros ya estamos con el tema del cambio climático, en otros están con otras vainas, pero en general estamos con restricciones y otra vez con la cuestión de tu libertad nos pone en peligro a todos. Tus acciones son imprudentes, son negligentes y afectan negativamente al bien común, con lo cual el gobierno que es omnipotente, que es infalible y que siempre actúa con buena fe, tiene que marcar algunos límites porque si no pagamos justos por petadores. Justo ayer leía un hilo de Twitter de alguien que protestaba por los impuestos y que hacía como una especie de oda en favor del dinero negro. Decía, bueno, si alguien no declara el dinero que acaba de cobrar, ese dinero lo reinvierte en el mercado y al final acaba pagando a otros y acaba comprando productos que él quiere. Y había una persona que era un agente Smith del sistema defendiendo los impuestos y diciendo, no, pero es que entonces lo único que hace es que, o sea, si hay dinero negro entonces suben mal los impuestos y pagan justo por pecadores. Pero vamos a ver, o sea, estamos aceptando que el gobierno abuse y que comenta injusticia solo porque unos lo hacen mal. Digo, lo que no debería haber es alguien con capacidad para sancionar y sobre todo alguien que no se está sometiendo a esas reglas. O sea, en la teórica revolución francesa cuando leías un libro o un panfleto que se llamaba El tercer estado decían, ¿cómo puede ser que haya unas clases que no producen nada y que son las que cubren los impuestos y que siguen por otras reglas? Entonces, ¿cómo puede ser que el pueblo lo produzca todo lo que seamos el 85% de la población y que estemos aquí sufriendo y pasándolo mal con problemas de cosechas y que nosotros se lo lleven todo? Estamos exactamente en la misma situación. Estamos exactamente igual. O sea, ellos juegan con otras reglas y dicen que no, pero sí juegan con otras reglas. ¿Cómo se puede tolerar esto? Lo que está pidiendo la energía de este final de año y sobre todo la del principio del año que viene es darle la vuelta ya a esta película. O sea, ya hemos llegado al máximo nivel de abuso tolerable. Es tan explícito, es tan descarado y sobre todo es tan universal que no hay excusa. Porque mientras cada uno estaba en su paisito pequeño, en su pequeño islote, pues bueno, podría parecer que a lo mejor el país al lado lo hacía mejor. Pero ahora que todo está perfectamente globalizado nos damos cuenta. Oye, ¿cómo estás en tu país? Fatal. El tuyo fatal. Todo es mal, ¿no? Digo, pues aquí hay un plan y como hay un plan alguien lo está orquestando y esos son los que tienen que caer sí o sí. Eso, ahí es donde iba, ¿no? Porque este viaje, o sea, esto que ha estado pasando desde el pasado a raíz de la Revolución Francesa y todo esto llegamos a un año 2022 donde vemos que hay demasiada sombra, demasiada mierda, demasiada, en esta cúpula, en esta estructura en donde hemos estado metidos. Ahora, estaba viendo un documental de los llamados libertadores de Latinoamérica, cómo todos vienen, ¿no? Desde esa, o tienen como referencia esa Revolución Francesa, desde la creación, ¿no? O digamos que, cómo se disipó la masonería desde Francisco de Miranda y llegó hasta los países de Latinoamérica con los libertadores. Y bueno, descubrí un montón de cosas y me di cuenta de que esto del globalismo ya había pasado. De traer, ¿no? De esto, estas supuestas libertades que nos trajeron para que los indios de alguna manera estuvieran más libres y cómo se explica que los indios se unían para luchar en contra, para luchar a favor de los españoles. Si ellos estaban oprimidos. Entonces vemos cómo hay una incongruencia en la historia y cómo esto del globalismo se fue, digamos que instando, ya desde hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que ahora se han acelerado los tiempos, lo sabemos, que hay como una especie de apertura del tiempo en donde todo está pasando mucho más rápido y la pregunta es, ¿quién ha estado ayudando a estas personas? ¿Cómo es que llegamos hasta este punto tan destructivo en la humanidad? ¿Quién está detrás de todo esto? Sabemos los apellidos, pero ¿cómo es que obtenieron tanta fuerza? ¿Qué pasó? Bueno, claro, el qué pasó en concreto creo que nadie lo sabe a ciencia cierta o por lo menos, por mucho que lo canalices, tampoco hay manera de demostrar que eso que se intuye es exacto o es totalmente coherente. Lo que sí que intuimos o tenemos bastante claridad, por lo menos tengo la certeza total, pero tampoco la puedo demostrar, es que son entidades del otro lado las que están siempre desde tiempos inmemoriales ayudando a esas familias. O sea, digamos que a través de las familias reales se canalizan entidades de otras dimensiones que son las que dan las directrices necesarias para poder mantenerse en el control. O sea, el pacto es, vale, los que están aquí en esa tierra, en esas familias, si siguen nuestras normas, se mantendrán siempre en el poder, siempre disfrutando la serie de privilegios, pero tienen que obedecer las directrices que les damos. Y a cambio, pues estas entidades pues pueden bajar, eventualmente, pues hacer sus banquetes y también obtienen la energía directa de todo nuestro sufrimiento, de todo nuestro dolor. Mientras esta cúpula siga funcionando, que de hecho ya se está resquebrajando y es por eso que estamos viendo cómo los tiempos se aceleran, o sea, esa relación que había antes fluida, fácil y directa, ahora ya no es tan fluida ni tan fácil ni tan directa, ni hay tantos intermediarios, eso es lo que hace que los líderes humanos tengan que tirar por su cuenta y riesgo de sus conocimientos, ya no tienen esa cadena de mando que tenían antes. Ese nivel de organización y de planificación que es incompatible con la longevidad humana. O sea, no tiene sentido que haya un globalismo para personas que van a durar como mucho 90 años y que estén haciendo planes que ni siquiera ellos no van a disfrutar. O sea, por narices tiene que haber entidades mucho más longevas en el tiempo que puedan permitirse el lujo de actuar con esa pachorra, con ese tiempo tan balanero, con esa tranquilidad, porque saben que sus objetivos están diseñados mucho más a largo plazo y que sí que van a disfrutar de esos beneficios. Mientras que los humanos, mientras les mantengas en el poder, pues ellos ya van siguiendo el plan tal y como les mandan. Pero claro, el nivel de planificación es demasiado alto y el nivel de precisión demasiado alto como para que sea obra de cuatro tarados con severos trastornos psiquiátricos. No cuadra para nada que eso sea una obra exclusivamente humana. Sí, a ver, de hecho yo, viéndolo desde el punto de vista de la astrogenealogía, cuando nosotros estudiamos a un Saturno, por ejemplo, en Pisces, no deja de... Aparecen en todos los árboles familiares donde hay un Saturno en Pisces, hay una especie de separación de huérfanos, ahí sí, la persona pasa como por un proceso en donde es huérfano, ¿no? Y es hacia donde vamos, ¿no? De alguna manera. Y Plutón en Acuario, viendo, ¿no? Desde la energía acuariana, siempre nos trae esto de la separación. Y Plutón no representa en la astrogenealogía a un personaje en sí sino un suceso, ¿no? Entonces sería un suceso de separación, ¿no? Plutón en Acuario donde trae como resultado esta sensación de los huérfanos con un Saturno en Pisces. Entonces yo veo, ¿no? Como que ese lugar hacia donde vamos de alguna manera no sé si es que estoy siendo muy fatalista, pero veo como como esa especie de separación por Plutón o la muerte incluso de ciertos colectivos y a su vez ese grupo o esa cantidad de huérfanos con un Saturno en Pisces, ¿no? que sería hacia donde lo que yo veo en las cartas cuando analizo, ¿no? Y veo siempre esa figura del huérfano. No, es que está muy bien interpretado Saturno en Pisces es que tu referente paterno no está. O Saturno con Neptuno es muy parecido o Saturno en la Casa 12, ¿no? Es decir, vale, pues la figura que debería ser de estado, es el que me da la estructura, o no está, o está incapacitado, o está borracho, o está enfermo. Exacto. Entonces vamos hacia eso, o sea, al estado fallido, o sea, el estado ya está fallido pero todavía hay gente que no se ha enterado. Estamos ante estados fallidos, no hablo de España ni Argentina, hablo de todos. Los estados están fallidos. ¿Por qué? Porque no están dando lo que prometen que dan. Y siguen prometiendo y siguen fallando y va a haber un momento a partir especialmente de 2023 que cada vez van a ser más torpes y, bueno, van a haber problemas y no van a responder frente a nada. De hecho, ya no han respondido en sus últimos años, pero va a ser todavía más descarado. Y la separación va a ser entre la humanidad que todavía quiera confiar en el sistema y siga poniendo su energía allí y los que ya queremos emanciparlo decimos, no, no, por aquí ya no vamos. Crearemos lo que sea que haga falta fuera, pero dentro no. Y si es dentro será para reventarlo, no para alimentarlo o para resituirlo, no, será para acabar con toda la estructura que hay. O sea, la columna vertebral de lo que hay ahora tiene que ser derribada. Tiene que ser destruida. Si se salva algo será cuatro pilares básicos, cuatro vértebras concretas. La estructura no. La estructura está en caída libre, está en fallida y no se puede reactivar porque hay demasiados puestos, demasiadas leyes, demasiada burocracia que sobra, que está únicamente diseñada para el crimen, para el crimen legal. Vamos a decirlo si aceptamos ese óximo. Pero es para delincuencia legalizada, para tapar la delincuencia amparándose en la ley. Sí, 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 tal cual. De hecho, bueno, sabemos que estamos siendo dirigidos por puros delincuentes, o sea, está más que claro, está más que expuesto. Entonces, ¿tú crees que si pudiéramos dar, bueno, la astrología no lo permite, vamos hacia esa desintegración de la estructura? Pero también eso nos afecta a nosotros que vivimos bajo esta dinámica que también vamos a perder, se van a desintegrar también, digamos que nuestra estructura, ¿no? También de alguna manera y vamos a quedar todos como, bueno, en el aire, ¿no? Pero teniendo la certeza de que el Estado se va a caer. Sí, más que en el aire, en el agua, pero entiendo... Vamos a ver como náufragos, como náufragos del mar, ¿no? Sería un poco la imagen de Saturno en Piscis, ¿no? Desamparados en medio de la nada, quizá no será tan exagerado, pero vamos a ver cómo se suceden problemas y el Estado no da respuesta. Si suceden problemas, el Estado no da respuesta. Entonces, vale, tú puedes seguir insistiendo al Estado para que le dé respuesta o puedes darte cuenta de que nadie te va a salvar de que tienes que hacerlo tú. Bueno, un poco el mensaje que hemos dicho siempre, tienes que hacerlo tú, lo cual no significa que tengas que hacerlo en solitario, y ahí es donde viene la parte o el entendimiento de lo que se implica el signo de acuario. O sea, que no dependas de nadie no significa que lo tengas que hacer solo. O sea, crear buenos vínculos con los demás también te permite llegar más lejos. Es decir, a ver, un puente o cualquier obra arquitectónica no la construye un ser humano solo, sino que es un grupo de personas las que se organizan, unos son los que proyectan, otros son los que miden y miden, los consiguen los materiales, los que los montan. O sea, es una obra coral, es una obra conjunta. Así que esa es la manera de entender a Acuario. Sí, empiezas tú solo a hacer lo básico, pero lo complejo lo hacemos entre muchos. Esa es la manera de darse cuenta de que le podemos dar la vuelta al sistema, porque el sistema lo único que intenta es que nos sintamos inútiles, torpes y dependientes en lo básico. Antes cuando vemos hablando de la familia es, hostia, te dicen, tú no eres capaz de cuidar a tus hijos. O sea, perdón. O sea, tenemos un cuerpo biológico que está diseñado para fabricar hijos y por lo tanto aquí no hay ninguna autoridad que tenga que decir tú lo haces bien y tú lo haces mal. Salvo en casos extremos de abusos y palizas, la mayoría de las veces que el Estado le vira a los hijos a alguien es por alguna tontería o alguna estupidez o algún abuso directamente. Entonces, excluyendo casos extremos el gobierno no debería entrometerse en ello. Así que, por supuesto que tendremos salidas y sobre todo porque nada sucede de un modo tan inopinado como para que nos pille completamente desprevenidos. Siempre tendremos las herramientas suficientes para salir a irosos pase lo que pase. Así que tampoco es interesante saber con exactitud qué es lo que va a ocurrir. Sino más bien estar en la disposición anímica y actitudinal perfecta para poder responder con máxima eficiencia cuando llegue el caso y se presente lo que tenga que presentarse. Claro. Y yo creo que debe estar ya por suceder como el último golpe que nos van a dar que es a nuestro bolsillo la economía. ¿No? O sea, creo que sobre todo acá en Latinoamérica digamos que la sacudida económica siempre ha estado de picos ¿no? Sube, baja, sube, baja pero últimamente como lo que está sucediendo en Europa, en España, las restricciones, el absurdo de que te dicen si puedes encender el aire acondicionado o no en tu caso. O sea, se metieron ya en lo que cómo tú debes utilizar tus propios electrodomésticos. acá en Latinoamérica por supuesto que termina afectando. Uno acá zafa un poco porque puedes de alguna manera te mueves bajo lo ilegal por decirlo de alguna manera ¿no? Pero en cualquier momento estalla una burbuja económica y muchas personas están teniendo miedo a eso. ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con el dinero? Porque obviamente que el pueblo con hambre será lo último que haría como ya lo han hecho quitarle la comida a las personas y un pueblo con hambre pues termina rindiéndose muy rápido. Con el estómago vacío no podemos ir a la guerra. Bueno, o a veces con el estómago vacío es la única manera de que alguien se atreva a ir a la guerra. Es decir, porque ya o eso ahora o nunca. Realmente, aunque no creo que vaya a pasar eso, si pasara, o sea, si llega a ese extremo, yo lo entendería, vamos a decirlo como un mensaje espiritual, para que hasta el último de la fila es familiar. O sea, realmente, si nos encontramos en escenarios de hambrunas y de saqueos y demás, sería el momento en el cual la gente tenía que empezar a rebelarse. Porque lo que no sería lógico en un momento dado es que hubiera carencias económicas graves o carencias alimenticias y que el Estado no dio la respuesta. Porque es quien debería dar, o sea, es el que organiza, o sea, como hemos dicho, no hay una ausencia de recursos o carencia de recursos o no ha sido que ha habido una tempestad tremenda y se han reventado las cosechas. No hay un problema de alimentos, se producen alimentos, pero es que se encarezcan, solo puede ser debido a una especulación de mercado. Simplemente, se debe a juegos mercantiles que se hacen para devaluar unos productos y encarecerlos de manera artificial. O sea, que alguien se está enriqueciendo con eso. Entonces, como alguien se está enriqueciendo con eso y son grandes grupos protegidos por los gobiernos, hay que apuntar hacia allí. O sea, es inadmisible. Si hay algún momento en que pueda suceder eso, tiene que ser en los próximos meses. Si llegamos a noviembre y no ha habido grandes problemas, me extrañaría. O sea, la operatura Saturno no puede dar crisis económicas importantes. Estamos en ello. Se está haciendo máxima en esos momentos y creo que al final de septiembre a principios de octubre. Si para entonces la cosa no ha llegado demasiado lejos, debería equilibrarse y no deberíamos ir tan tan lejos como pudiera parecer. También va a depender mucho de cada país, de cómo esté la energía, pero en general, pase lo que pase, como he dicho, nos espabilaremos porque comida no falta, recursos no faltan. Lo único que pueden manipular ellos es la moneda, pero no la economía. La economía es el trueque. La economía es el valor que cada uno tenga. Entonces, voy directamente al campesino, hago un trato con él y lo hacemos de manera ilegal. Si llega el momento, haremos ilegalidades y nos enfrentaremos al Estado que vengan a buscarnos. Ya estamos prácticamente en ese punto porque con el aire acondicionado y demás tonterías que va a venir la policía a casa a mirar cómo tengo el aire acondicionado. Es un absurdo. Claro. Es un absurdo y, bueno, a nivel económico, bueno, lo que se dice, ¿no?, de que llegase el momento de tener el gran apagón, que se caen las cuentas bancarias, que no puede permanecer mucho tiempo porque ellos necesitan utilizarla la energía, pero esto puede generar una especie de pánico, ¿ok?, colectivo de que las personas terminen cediendo o aceptando. Ya acá en Argentina la gente está manifestando lo que se llama los... Sí, lo que... Se me fue el nombre. Bueno, los manifestantes que van, que siempre que van a favor del Estado les están pidiendo un salario universal. O sea, ya el mismo pueblo lo está pidiendo, imagínate. Claro, clases completamente pasivas, destruir completamente el mercado y que nadie pueda prosperar. O sea, eso sería ya el acabose. Esos planes se tenían pero para más adelante y se están empezando a ejecutar a toda prisa. Por eso digo, para el que sea escéptico respecto a estas cuestiones, que trate de ponderar por qué se está haciendo todo tan deprisa. O sea, esto para que realmente funcione algo de la renta universal y jugar con esa historia, debería hacerse de una manera mucho más relajada, mucho más paulatina y secuenciando un poco más las crisis. ¿A qué viene hacerlo todo tan rápido? ¿A qué vienen esas prisas? ¿Cuál es la explicación que se da? Que están muy confiados y ¿confiados de qué? O sea, realmente no les ha funcionado el plan tan bien como ellos pretendían. No tienen tanta aprobación social, la gente está bastante cansada de todo lo que ha pasado durante estos dos últimos años y por mucha cantidad de gente que tengan todavía de su lado, somos demasiados y demasiado insistentes y sobre todo demasiado comprometidos los que estamos del otro. O sea, ese es el gran problema que tienen porque ya no tienen una disidencia inapreciable, somos demasiados, demasiados los que ya no vamos a transigir nada, los que no nos creemos nada y no vamos a creer nada nunca más y son muchos años de vida. O sea, si seguimos funcionando son demasiados años de vida de militancia. ¿Cómo nos van a comprar? Comprarán unos pocos pero no a todos. Sí, sí, exacto, ¿no? Y bueno, acá por ejemplo ya censuraron a periodistas que eran importantes que todavía quedaba una periodista que a través de la televisión pública pues hacía sus denuncias, ya fue eliminada y de alguna manera como ellos saben dónde darte, quizás te atacan por la familia o te hacen amenaza. Los médicos acá están amenazados algunos, ¿no? Que han despertado y que de alguna manera en las farmacias, los farmacéutas que vendían para hacer la fórmula de dióxido fueron sancionados por los mismos laboratorios de que los tenían vigilados de que no podían o sea que se les está escapando de las manos, es cierto. Porque... Mígame, otro día un chico que es médico me contó un caso que le había pasado en consulta, ¿no? Le tenía un cliente, bueno, un paciente oncológico que estaba desahuciado, o sea, lo daban por muerto y le dijeron que se fuera a casa que ya no tenía nada que hacer. Entonces en ese momento pues este médico pues dijo, bueno, pasa un momento con mi consulta y simplemente le recomendó que buscara en Google no sé qué producto, o sea, que probara como una alternativa. Pues vino el colegio de médicos a la semana siguiente a meterle la bronca, como diciendo, ¿tú qué haces recomendándole nada? Pero se lo habéis dado por muerto y además ni siquiera le he recomendado nada como médico, le he dado casi como, oye, como un consejo que busques y informes sobre este tema. Pues no, ellos te quieren controlar incluso hasta que te mueras. O sea, te dicen hasta cómo tienes que morirte, cuando tienes que morirte, siguiendo los protocolos. Digo, me has dado por muerto y sobre todo no quieren que investigue ninguna alternativa. O sea, es un sistema completamente criminal. Totalmente. Cuando eso se entiende y tienes tantos casos y tantas pruebas, ya no puedes dudar. No puedes dudar de con quién estás tratando. Y son demasiadas pruebas, demasiado explícitas y quien más quien menos conoce alguna. Lo único que ocurre es que la mayoría de la gente se arruga frente a eso, piensa, bueno, estoy frente a un poder abrumador, no tenemos nada que hacer, pues nos rendimos. Yo no he venido aquí a rendirme, yo he venido aquí a machacarles. O sea, ¿qué cojones nos vamos a rendir cuando tenemos toda la prueba de nuestra parte? Que coño, que sea un poco religioso que aquí la mayoría lo son, digo, pues tienes a Dios de tu parte. Claro, exacto. Lo que no lo ves es que la luz, por supuesto que tiene que siempre que va de frente, que siempre que va de cara, siempre acaba venciendo. O sea, es que has visto en tu vida a montones de veces como al final lo oscuro acaba pagando. ¿Qué crees? Que estos van a ser diferentes, que estos se van a ir de rositas. Cualquiera que haya hecho cualquier trabajo energético se da cuenta que cuando empieza a depurar un poco su sistema energético no puede mentir, no puede engañar porque enseguida se te vuelve en contra aunque sea una mínima mentira piadosa. Pero en el momento en el que tú empiezas a depurar tu sistema te das cuenta del karma como función y lo rápido que es. Ellos se van a librar. ¿Cómo se van a librar? No puede. Claro. Es que es un sinsentido. ¿De qué tenemos miedo? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué vemos a un enemigo tan grande? El enemigo tiene pies de barro. Como dice Oscar Terón, este tigre lo mismo le enviamos unos cuantos y es un gatito ahí mojado que sale corriendo. A lo mejor no es tan fuerte porque no lo es. Nunca lo ha sido. Pero se aprovechan de nuestro miedo. Se aprovechan de nuestra disoñez, de nuestro conformismo, de nuestra sumisión, de nuestra indefensión aprendida. Nos han enseñado a no defendernos, a no creernos en nuestros valores. A decir, qué arrogante eres y qué vanidoso. Digo, pues, seré lo que tú quieras pero te voy a derrotar. No voy a dejar de machacar nunca bajo ningún concepto. Cuando uno entiende eso, ¿qué va a hacer? Quien sea que nos amenacen, ya estamos amenazados, ya estamos siendo vigilados por el CNE y pues que vengan, que hagan lo que tengan para hacer. Sí, sí, sí. De hecho, yo siempre les digo, ¿no? Que a nosotros nos van a, ¿cuál es la diferencia entre un científico, un médico que tiene títulos, que fue a la facultad, que ha recibido premios y que se arrodilló y puso el brazo y nosotros, que estamos desde nuestro lugar y la única diferencia es que es nuestra valentía. Somos valientes, somos los rebeldes, a nosotros no nos van a reconocer por una marca en la frente ni en el brazo, sino por la luz que sale de nuestro plexo solar, ese poder, esa fuerza que llega a ti, que me llega a mí, que le llega a todas las personas que están cerca de nosotros. Total, ya estamos dentro de esta guerra. Dicen que en la Tercera Guerra Mundial ya esto empezó, ya estamos transitándola y nosotros estamos dando esa batalla y todo nos sale desde acá y es desde el corazón que nos ha creado esa capacidad para discernir porque hemos vuelto a obtener el criterio. Y te pregunto, Robert, esto lo he hablado con muy pocas personas, pero probablemente tú me puedas sacar de esta duda, esta pregunta. Los que estamos del otro lado, o sea, la disidencia, aunque no tengamos una presencia activa, decir, bueno, no me pongo en la calle a estar con pancartas y todo esto, pero doy de alguna manera la batalla cultural a través de, no sé, de las redes o alguien que simplemente no está a favor de lo que está sucediendo, todos nosotros podemos estar siendo atacados en el plano espiritual para no movernos hacia adelante, que nos salgan mal las cosas. Sí, claro. Cualquier paso que des hacia la luz llama la atención del sistema de control que va a ponerte todo tipo de trabas y zancadillas para que te asustes. Básicamente, la idea es, cuando tú deseas mucho algo, es algo que viene desde un lugar profundo y más un deseo sereno, tranquilo, que realmente es motivador, que te enciende por dentro, ese es tu camino, no puedes desviarte de allí. Entonces, las zancadillas que te pongan son simplemente pruebas del enemigo para ver si eres digno, si realmente eres capaz de sostenerlo, si realmente te lo crees lo suficiente, pero por supuesto, hagas lo que hagas, seas más visible o más invisible, el sistema de control te reconoce, porque allí no tienen por qué rastearte tu teléfono móvil para saber con quién hablas, simplemente tú emites una luz y esa luz es visible desde la cuarta dimensión, o sea, hablando claro, si eso es fácil de detectar, ve fácilmente quién está más despierto o más dormido y es un dato objetivo, porque es simplemente la cantidad de luz que alguien emana y como eso es un dato que se podría medir fotónicamente hablando desde la cuarta dimensión, es un dato objetivable, claro, desde aquí no podemos medirlo de una manera clara porque además hay muchos matices lumínicos, porque hay muchos colores y porque uno puede estar despierto en un área pero no en otras, es decir, que hay muchísimos matices y claro, evidentemente uno puede tener un corazón tremendo y una mente simplona o una mente brillante y un corazón más difuso o mucha valentía pero poca empatía, etcétera, etcétera, o sea, que hay muchas maneras de vibrar en luz, no es fácil de medirlo, pero desde el otro lado lo saben muy bien y de ahí que cualquiera que sea una amenaza para el sistema va a tener ataques psíquicos sin parar, pero es que el que no es una amenaza del sistema también lo recibe pero de otro tipo, está recibiendo atontamientos sin parar, digamos que el despierto es el que ha sido capaz de deshacer una cantidad significativa de hechizos de somnolencia, hechizos que me aturden ni una tonta pues he conseguido deshacer más, eso es un despierto, pero coño, coño, que me están hipnotizando, te siguen quedando capas de hipnosis pero por lo menos te has dado cuenta de que estamos en una guerra psíquica, eso para mí es un despierto. Sí, sí, tal cual, he visto muchas, me ha pasado incluso, de a medida que vas adquiriendo cada vez más información, hay momentos en donde dices, bueno, pero qué coño me está pasando, hay como un ataque a través de los sueños, de soñar cosas pesadas, oscuras, negativas, y digo, estos nos están nos están jodiendo de plano astral a todo aquel que esté despertando, a través del sueño para que no te muevas, para que te quedes en cama, para que no busques, para que no investigues, y bueno, quería confirmarlo y bueno, evidentemente es así me lo acabas de confirmar. Digamos que detrás de cada cosa valiosa hay un guardián y el guardián está impidiendo que tú accedas al tesoro. Exactamente. En algunas comunidades también se le llaman las esfinges, que dice José Luis París y si te vas a encontrar una esfinge antes de algo valioso porque lo está custodiando, pues guardián, esfinge, llámalo como quieras, pero detrás de algo valioso siempre va a haber alguna entidad o algo que lo proteja. ¿Para qué? Para que nadie se tope casualmente con un tesoro. No, de eso lo tienes que ganar. Exactamente. Bueno, bastante interesante Robert y para ir cerrando porque bueno, sé que allá ya van a ser las 10 de la noche hay tantas cosas que por ahí quisiera hablar contigo porque cuando uno tiene estos espacios son tantas las aristas ¿no? De distintos tópicos para charlar pero bueno, mucha gente está con esto de irse de un país a otro, de emigrar, sobre todo, bueno, la gente de Latinoamérica está muy preocupada por lo que está pasando en Latinoamérica, Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, pero he escuchado que hay bastantes de alguna forma profecías para Latinoamérica de un resurgir importante, ¿es cierto eso? ¿Lo has podido canalizar? ¿has podido ver algo por lo menos en especial para Argentina que es el país en donde estoy ahora? Probablemente sí, o sea, es decir, el despertar es espiritual. Si una masa crítica de personas en Latinoamérica están despertando y lo hay, solo que, claro, todavía no es un grupo significativamente ruidoso pero sí que hay una gran cantidad de personas que están despertando en los diferentes países latinoamericanos, eso es lo que creará también un cambio cultural o una alternativa cultural. También todo lo que es la conciencia tecnológica de Internet y demás permite que unos y otros se vayan reconociendo, se vayan uniendo. O sea, antes de Internet, antes de las telecomunicaciones era muy complicado realmente unificar a todas las personas que tenían un tipo de pensamiento o de manera de entender el mundo parecido o aunque sea a nivel más burro un enemigo común. Digo, bueno, pero es que ahora somos muchos que tenemos un enemigo común. Ya es algo. O sea, aunque sea desde el plan felicista, pero es así. Lo que está realmente siendo agradecido es nuestro cuerpo de tercera y segunda dimensión. Bueno, de cuarta también, de hecho. Entonces, como es una guerra, pues sí, hay dualidad. Pero es que es desde ahí donde se unifica nuestra energía. El enemigo común también permite reconocernos a los demás. Porque ese es el mayor punto en común que tenemos los disidentes, el enemigo en común. Porque si vamos a buscar cosas en común con el resto, digo, pues sí, todos somos hermanos, todos somos seres humanos, todos somos fichas de la consciencia, todos somos chispas divinas. Entonces, hay una ley cualquiera, pero los disidentes que tenemos en común, el enemigo, que hemos reconocido al enemigo, ¿podría ser que Latinoamérica tuviera un despertar? Creo y deseo y espero que sí, por supuesto. También lo habrá en otras partes del mundo, pero quizá allí, especialmente Argentina, que tiene como más tradición durante más años de astrólogos, de magos, de canalizadores, creo que hay tal cantidad de material humano con capacidad para dar un cambio, un vuelco de conciencia tan grande, que realmente puede ser un poco la locomotora y luego toda la gente que hay en el resto de países latinoamericanos que también ya está en un despertar muy avanzado, tienen que asimismo seguir despertando al resto. O sea, creo que aquí la clave de todos es, vale, si hay un primera espada en Argentina, en Brasil, en Colombia, o donde sea, que empiecen a activar a sus compañeros, a toda la gente que tiene a su alrededor. Claro, es lo fundamental, digo, vale, yo estoy aquí funcionando bien, bueno, pues que todo mi alrededor se enchufe, que todo el que pueda tocar con la medita mágica se enchufe y se propague esta energía que tengo. Si eso se va haciendo de manera coordinada, los que son segundas espadas, ahora mismo con los terceros, con las cuartas y con el que haga falta. Y por supuesto, 90% de energía hacia ti, hacia tu propio despertar y luego con el 10% que emita será de mayor y máxima calidad. Perfecto, bueno, sí, de hecho ahora en un rato voy a ir a una, a una, a la presentación de un documental que se llama Querida Resistencia de Agustín Laje, un filósofo argentino, donde, bueno, estoy con esa expectativa. Hoy es un día maravilloso porque, bueno, vamos a ir a, a la presentación y, bueno, van a ver todos los disidentes a ver ese documental que por suerte lo vamos a tener acá en Latinoamérica, en Buenos Aires. Bueno, Robert, como siempre trabajo el tema de la familia y de la astrogealología, yo creo que cada vez que me conecto con alguien creo que nos estamos devolviendo el favor. En algún momento de la historia, algún ancestro tuyo o mío, se encontraron y ahora nosotros devolvemos ese favor. Hay algo que nos une, ¿no? Que es además de nuestra valentía, nuestra luz, nuestra fuerza, el no tener miedo, el ser astrólogos también, es que hay esos lazos, ¿no? Entre la historia familiar y como que para cerrar un aspecto personal, quisiera saber como nosotros no solamente heredamos el color de ojos, el tipo de cabello, ¿no? Sino que también en nuestro ADN heredamos esos dones de nuestros ancestros, me gustaría saber y bueno, para toda tu comunidad, ¿qué ancestro te ha dado este don o sientes que lo has heredado desde esta historia familiar, de la astrología, de esa conexión astral que tienes? Porque sin duda eso estaba en tu ADN y en tu, creo que tú eres ascendente en Pisces, ¿no? Sí. Ok. Digamos, la astrología la heredo directamente de mi madre y de mi tío. Wow. Los viajes astrales de mi tía que falleció a los 12 años, que de hecho sospecho, bueno, tengo casi la certeza de que fue mi anterior encarnación, o sea, yo fui esa tía que hacía los viajes astrales, falleció, falleció a los 12 años y luego me reencarné en este cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que línea bastante directa, o sea, la generación anterior es la que ya trajo prácticamente todos los dones y luego los más, vamos a decir, artísticos y demás, por la rama de mi abuelo materno, pues ahí ya tengo bastantes artistas, poetas, alguno que era con inclinaciones por la filosofía y luego la parte más de activismo social es más por la vía de mi padre, por la vía de mi padre y de mis tíos paternos, ahí todos tienen como un anhelo muy fuerte de cambiar de la sociedad, lo que pasa es que la mayoría no ha entrado en el activismo fuerte, sino que más bien es un activismo con mucho desfecho, ¿no? Te tocó a ti. Claro, yo reconozco que esa energía viene de ahí del linaje paterno, mientras que del materno viene la parte más esotérica, más espiritual, más artística, entonces, en uno viene la parte más lucha social, en otro la parte más artística, esotérica, yo recojo ese karma encantado, esos impulsos, esos deseos del linaje, los recojo encarnados y digo, pues venga, si nadie lo quiero hacer, pues lo hago yo, que a mí me apetece y tengo mucha motivación. Qué bueno, Robert, qué lindo y gracias por responder esto y traernos acá a este vivo esos dones de tu linaje, de tu historia familiar, creo que esto es un mensaje para todos, o sea, en nuestra historia familiar encontramos, ¿no?, tanto los traumas como también las virtudes y los dones y es un honor, a veces, cuando conectamos con esos dones, representar a la familia y saber de dónde venimos. Te lo agradezco infinitamente, gracias por haber estado acá y espero que volvamos a conectarnos en cualquier otro momento. Por supuesto, muchísimas gracias por todo y por tal y como lo has planteado y dirigido el directo. Gracias a ti. Bueno, chicos, gracias a los que están conectados y que tengan una maravillosa noche allá desde España y acá vamos entonces ahora a ir a ver nuestro documental de Querida Resistencia. Un beso, Robert, muchísimas gracias. Que sea genial. Un abrazo. Adiós.